Música Con el objetivo de preservar las costumbres y tradiciones mexicanas, el movimiento antorchista llevó a cabo la exposición de altares en este Día de Muertos. En este tradicional evento participaron las distintas escuelas y colonias que el movimiento antorchista ha fundado en la capital del estado, siendo un total de 35 altares de cuatro zonas de este municipio, entre ellas Chilto Jack, la colonia Veracruz que abarcó la zona oeste, la colonia Fraternidad que cubrió la reserva El Tronconal y la colonia Margarita Morán Vélez donde participó la reserva Santa Bárbara. Desde tempranas horas del día se pudo constatar el trabajo coordinado que llevaron a cabo los estudiantes, maestros y colonos en la elaboración de los altares. Música El papel china picado y la flor de cempasúchil dieron el colorido a esta exposición y no pudo pasar desapercibido los tradicionales platillos como el mole, los tamales, la calabaza en dulce, el chocolate, entre otros mismos que revivieron a los muertos en este día. Los altares fueron representaciones de la cultura mexicana, entre ellos prehispánicos, otros del estado de Puebla y Oaxaca. En entrevista, Minerva Salcedo Vaca, dirigente regional e integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, destacó que esta exposición da muestra del sentido patriótico y de identidad que Antorcha ha venido inculcando en las escuelas y colonias. Estos altares nos identifican, nos dan unidad, nos hermanan y nos permiten mantener vivo el alma y el espíritu de todos los hombres que en Antorcha han dado su vida por construir una nueva patria, por construir una patria que realmente sea para el pueblo y no como esta patria que estamos viviendo ahorita en México, que para el pueblo no tiene ninguna ventaja y solamente los ricos, los capitalistas, los funcionarios se han venido enriqueciendo y apropiando de lo que el pueblo genera con sus brazos, con su sudor y con su alma y el pueblo es el que vive peor. Cabe destacar los altares en honor a Margarita Morán Vélez, valerosa mujer que en el camino por la búsqueda de un país más equitativo entregó a sus hijos a la lucha del movimiento antorchista, entre ellos al secretario general Aquiles Córdoba Morán. Otro de los destacables altares fue en honor al expresidente de Huitziland de Cerdán, Puebla, Manuel Hernández Pasión, quien fue brutalmente asesinado por los caciques que están en contra del progreso de dicho municipio. Nos denota que su espíritu sigue vivo entre el antorchismo veracruzano y entre el antorchismo nacional. Con información de Juan Carlos Espinosa, informo para ATV, desde Veracruz, Itzel Miranda.